Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda, yerba mate selecta, si de yerba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos los colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular, con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imás, desde 1907, siempre la primera óptica del país. Considerado el primer deporte de la humanidad y con una historia de más de 5.000 años a cuestas, La cetrería fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, el 16 de noviembre del 2010. Hoy Paraguay Productivo les cuenta más sobre la cetrería, el arte de adiestrar, criar y manejar aves rapaces. ¡Acompáñenos! 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 Que me abocé a lo que es una María participando a lahopába de los jóvenes silvestres, ¿verdad? Por la pasión que tenía con estos animales, poder ser más a few. Entonces estoy más enfocado a lo que es clínica a los aves y a parte de eso, estoy con la actividad de la cetrería las que es el arte de entrenar a un ave rapaz para utilizarlo en cacería para que es la naturaleza de estas aves. Y yo hace 5 años que me recibí de veterinario, pero en el mundo de la cetrería estoy ya hace unos 10 años. Empecé haciendo rehabilitación de aves, de aves rapaces, digamos, que yo les curaba, ¿verdad? Porque estaban enfermas o porque tenían alguna fractura. Entonces a esas aves yo les empecé curando y bueno, una vez que estaban curadas, empecé a adiestrarles. A entrenarles, ¿verdad? Para que esas aves puedan volver a recuperar, digamos, su fisionomía normal, su actitud normal, ¿verdad? Y sus ganas de cazar y así poder reintroducirle a la naturaleza a esas aves que iban siendo recuperadas de a poco. Y el adiestramiento de una rapaza en sí es bastante compleja. Si bien hay aves que aprenden muy rápido, hay que saber, digamos, el propósito de para qué uno enseña a esas aves, ¿verdad? Porque están las aves que normalmente se usan para exhibiciones, aves que se usan para control de plagas, que necesitan cazar en sí, ¿verdad? Entonces, cada ave es un mundo aparte y cada ave tiene su tiempo, digamos, ¿verdad? Todas las aves tienen un carácter también diferente, por más que sean la misma especie, cada ave tiene un carácter muy particular. Entonces, mucho depende de eso el adiestramiento. Y lo que más, digamos, el factor más importante es el tiempo y la dedicación que uno le pone, ¿verdad? Porque no es fácil. Y dedicarle tiempo a esa ave implica dejar de lado muchas cosas. Entonces, el tiempo es un factor muy importante. La dedicación y la paciencia que uno tiene que empeñar, ¿verdad? Para poder trabajar con un animal salvaje porque esa ave nunca va a ser una mascota, nunca se va a domesticar. Solamente es un compañero de casa, ¿verdad? Que es un vínculo que se va formando con el tiempo, ¿verdad? Que el ave te ve como un compañero y, bueno, y vos le brindas al ave todo lo que podés, digamos, para que esa ave se pueda desempeñar como un ave realmente salvaje, ¿verdad? Que no pierda sus aptitudes naturales, normales. Solamente las aves, hay cierto tipo de aves que se pueden adiestrar, que normalmente entre el lenguaje cetrero, digamos, le llamamos las aves nobles. Las aves nobles en sí son las aves que se usan para adiestrar, ¿verdad? Y después están las aves que no son aptas para la cetrería, que no se pueden adiestrar, ¿verdad? También están los individuos dentro de especies que por cierto motivo tampoco sirven, al final no se pueden adiestrar los individuos adultos, no, no se pueden adiestrar, ¿verdad? Los que ya tienen una vida hecha en su naturaleza, digamos, en su hábitat, no se pueden adiestrar. Son aves complicadas, ¿verdad? Ya tienen sus mañas. Si bien se trabaja de repente con ellas en temas de rehabilitación, es donde más llegan aves adultas de repente heridas. Se logra de repente un poco de adiestramiento o algo, ¿verdad? Para poder ponerle por lo menos un poco a punto de saber para poder liberarle. Pero realmente no se puede adiestrarle del todo como a un ave joven, ¿verdad? Y como en sí las especies son muy importantes, ¿verdad? Que son inteligentes y que se adaptan a lo que es el adiestramiento, al vivir, digamos, ligado ya al ser humano. Y hay otras aves que nunca se adaptan. Las aves que tenemos acá son de diferentes especies, no todas son iguales. Tenemos gavilanes de jarris, que son las aves más aptas, digamos, para el entrenamiento. Tenemos el halcón aplomado, que también es propio, digamos, de Latinoamérica, que también es muy bueno para la cetrería. Un búho, que también los búhos se pueden adiestrar, pero son un poco más complicados. Un adilucho negro, que es un ave bastante rara, digamos. No es un ave muy común y no es muy utilizado en cetrería. Y un halcón murcieladero, que es el más pequeño, que es también un ave con la que se está incursionando a poco en la cetrería y es muy bueno también para el entrenamiento. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos, que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua, para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. A Celeste le gusta, Selecta en el Este, también se deleita, Selecta. No le iba de gusta a su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta. Cuando está despierta, a la erige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta, Celestino si estea con Selecta. Sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que se hace legal. Date el gusto ¡Lácteos Los Colonos! ¡Una fresca tentación para el verano! Por su delicia natural ¡Lácteos Los Colonos! ¡Qué gusto! El equipamiento que uno necesita para adiestrar a un ave, lo básico es primeramente el equipamiento del ave en sí. Como ven, esta ave tiene unas muñequeras que son lo que le sostiene por medio de estas pihuelas y como le estoy hablando en vocabulario cetrero, son pequeñas correas que sostienen al ave, tiene acá un tornillo para que no se enrede esto y una lonja o una cuerda que es la que se fija al lugar donde ella está posada en el tiempo donde no está volando, donde no está trabajando. Pero para que el ave vuele, todo esto se saca, nunca se le hace volar con este equipo en sí. Lo único que siempre tiene fijo es la muñequera. Después está la caperuza, que es un elemento que se usa para que el ave esté tranquila. Ahora ven que ella está tranquila porque está con la visión bloqueada, entonces no está alterada por la presencia de otros animales o de artefactos. De repente los vehículos a veces le alteran, los ruidos, entonces ella está tranquila. Obviamente esto se le quita para que ella pueda volar, para que pueda ver. Bueno y también es un elemento útil para transportarla dentro del vehículo, para no estresarla en realidad. Después está el equipamiento que uno necesita, que es el guante, para poder sostenerle porque las garras son bastante filosas y cuando se asustan o algo aprietan muy fuerte y te pueden dañar la piel. Sin problema pueden traspasarte lo que es la piel. Luego tenés lo que es el morral, que es muy importante para el cetrero en sí, donde tiene todo lo que necesita. Acá yo tengo de repente un señuelo, que es un artefacto que se usa para enseñarle al ave a adiestrarle, que se usa para ejercitarle, para llamarle. Es como el juguete del ave, ella aprende que con eso tiene comida y bueno es algo que se usa mucho en cetrería. Después el silbato, el adiestramiento en sí, se utiliza un silbato para relacionar a su niño con el llamado. Entonces con un silbato el ave sabe que le estás llamando en sí. Y otras cosas de repente, siempre es importante tener de repente alguna cuerda, cosas que de repente uno usa en el campo, una tijera para cortar alimento del ave. Eso es lo básico del equipamiento en sí. Y también se utiliza lo que es la telemetría, que ahora mismo yo no traje porque no necesito, pero es más bien para localizar al ave. Una vez que ella está en vuelo, la telemetría se activa, trabaja con un transmisor y un receptor. Entonces el ave lleva el transmisor, lleva en la espalda o en la pata, se le coloca eso, se activa y se le suelta. Entonces en caso de que el ave esté muy lejos o se extravíe, uno con el receptor busca la señal y localiza al ave. Eso es para no perder el ave, para recuperarle. Las que están anilladas son porque fueron criadas a mano, digamos en cautiverio ya. Entonces cuando eran chiquititas se le colocó el anillo. Este anillo como ven no puede, ya no puede zafar de la pata, digamos. No puede salir, ¿por qué? Porque se le colocó cuando era un pollo de 15 días, donde su pata era chica, ahora tenía el diámetro del anillo, todavía entraba y salía fácilmente. Entonces ahí se le coloca el anillo y ya queda, ahí es un anillo cerrado. Ahora los anillos abiertos generalmente son los anillos para identificar nada más, pero este anillo cerrado implica que fue criada a mano ya en cautiverio. Entonces las aves que no tienen anillo normalmente fueron rescatadas, de repente hay gente que avisa que se golpeó, que está ahí herida. Hay aves que reciben balazos, todo eso. Entonces son aves que eran, digamos que tuvieron su vida salvaje, pero bueno, fueron recuperadas y también adiestradas. La verdad que necesitan el mayor tiempo posible, si uno puede estar 24 horas con su ave, es lo ideal, es cosa que de repente a muchos se les complica, pero cuanto más el ave vuela, más se muscula. Cuanto más el ave caza, más despierta su instinto, o sea, se vuelve un ave natural realmente. Entonces el tiempo que necesitan es el mayor tiempo que uno le puede brindar realmente. Pero como mínimo, un ave necesita una atención diaria de una hora y una vez que esté volando también necesita por lo menos una hora de vuelo al día para mantenerse en forma. Las aves en realidad están entrenadas, para hacerle volar libre uno tiene que primero adiestrarla. O sea, no, si vos le soltás nomás sin que esté adiestrada, el ave va, difícilmente vuelva a donde vos estás, ¿verdad? Entonces estas aves no vuelan en cualquier lugar tampoco, ¿verdad? Yo no les puedo soltar en el vecino, porque puedo tener problemas de que agarren pollitos de los vecinos, o el gatito del vecino, porque es una naturaleza de cazar. O sea, una vez que aprenden a cazar, ellos a veces no discriminan presa, ¿verdad? Aunque hay algunas que son muy selectivas, hay otras que no discriminan presa, ¿verdad? Entonces yo les llevo a un campo de entrenamiento. No vuelan en cualquier lugar tampoco, pero estas aves están entrenadas, o sea, que ellas vuelven. Una vez que aprenden eso, ellos vuelven sin problema, ¿verdad? No quieren escapar, digamos. Yo les suelto y bueno, va a volar por ahí, pero siempre va a estar pendiente de mi persona, ¿verdad? Porque yo le entrené. Entonces una vez que yo le llamo, ella regresa algo antes, le doy su premio. Y así se forma un vínculo y el ave siempre... Hay aves que en otros países hay casos de que de repente aves que volaron 4 o 5 años con una persona, después esa persona quiso devolver a la libertad, ¿verdad? Para que haga su vida el ave y el ave no le dejó, o sea, el ave volvió al lugar y se quedó ahí y bueno. De que se haya ido y no haya venido, no pasa normalmente, ¿verdad? Lo que sí pasa es que a veces se extravían por muchos factores. De repente a veces se asustan de algo o normalmente lo que más nos pasa es que cuando volamos halcones pequeños son atacados por otras aves salvajes más grandes. Y esos halcones entonces buscan de repente resguardarse en algún lugar y se quedan un poco asustados, ¿verdad? Y ahí es un poco difícil encontrarles si uno no tiene la telemetría, ¿verdad? Entonces lo que puede pasar es que se pierdan. Y también que a veces las aves cuando ya tienen sus años, ya son muy cazadoras, se independizan bastante. Y bueno, a veces el ave caza una presa a una distancia, digamos, bastante lejos donde uno pierde la visual, ¿verdad? Y se queda a comer por ahí y si no la encontrás, esa ave ya se queda a comer por ahí, duerme ahí. Y al día siguiente empieza a hacer su rutina, empieza a buscar otra presa y bueno, se puede ir alejando. Si uno no la encuentra, entonces se va a ir alejando y se puede perder. Pero de que vaya y no quiera regresar es, si no está adiestrada puede pasar. Pero al gastar adiestrada es muy difícil que pase, ¿verdad? Normalmente ellos regresan porque saben, ¿verdad? Ya están, ya tienen el mecanismo de responder, ¿verdad? Eso depende mucho de la clase de ave también que se vuela, ¿verdad? Los gavilanes como este, un gavilán de Harris, son más bien de buscar lugares donde posarse, ¿verdad? Buscan puntos donde quedarse y te siguen de árbol en árbol, se van a otro árbol, una columna. Entonces no son vuelos muy largos, ¿verdad? Son vuelos más cortos, pero a la hora de cazar eso depende mucho de la presa. Entonces si es una presa que está un poco lejos y le ve y tiene interés, puede llegar a hacer un vuelo largo sin problema. También pueden agarrar térmicas que son las corrientes ascendentes que hacen que las aves prácticamente están planeando, pero van subiendo con las corrientes ascendentes. Los balcones como aquel, sí tienen vuelos bastante largos, ¿verdad? Son de volar mucho más. Entonces no se posan dando, son más aéreos, digamos, cazan en vuelo en el aire. Entonces ellos se mantienen mucho tiempo en el aire, ¿verdad? Y también usan las térmicas. Entonces depende mucho del ave, de la especie, ¿verdad? Para ver si es vuelo corto, largo, pero en sí pueden hacer vuelos muy largos, pueden hacer vuelos cortos también. ¡Suscríbete al canal! 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 El canal! ¡Suscríbete al 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 canal! que en bando de miles de aves son un gran perjudicio. Entonces el trabajo que hacemos con las aves es disipar la población que está afectando el lugar por medio de las aves entrenadas. Entonces lo que hacen las aves es crear un radio de peligro en el lugar y estas aves plagas, o sea las plagas en sí, tienden a abandonar el lugar por el hecho de estar en peligro porque su población está en peligro, entonces saben que hay un cazador, un ave rapaz que está especializado en cazar a estas aves, entonces las palomas o las aves que están afectando el lugar abandonan ese lugar por el hecho de que es un peligro para su población. Hoy en día todavía no tenemos una asociación conformada en Paraguay, somos pocos los cetreros en sí en Paraguay, somos contados, digamos, estamos luchando por crear una asociación, por juntarnos más, ¿verdad? Porque falta un poco más de unión entre nosotros, somos un poco separados todavía, ¿verdad? Por el hecho de ser poco, cada uno tiene su actividad, entonces tenemos que unirnos y formar una asociación para esos casos, ¿verdad? Sería interesante y sería lo mejor, ¿verdad? Pero en este caso no hay problema, me pueden contactar, yo ahorro habilitación, me pueden contactar y sin problema vemos qué podemos hacer con esas aves, ¿verdad? Y de repente hay gente que tiene como mascota una de esas aves y bueno, yo les guío, les digo qué alimentación darle, normalmente el déficit en la alimentación cuando tienen como mascota, entonces les guío, tenés que hacer esto, esto, para que el ave tenga una mejor vida, ¿verdad? Y si la persona quiere liberarle o algo, bueno, entonces hay que hacer un poco más, por lo menos entrenarle, enseñarle a cazar y ahí poder rehabilitarle, entonces. Y pueden contactarme al 0981 381985, que es mi número de celular personal y a través de Facebook pueden buscar AF Halcones Paraguay, que también es una página que yo utilizo en Facebook para mostrar el trabajo y para hacer contacto con gente que le interesa el tema, ¿verdad? Y así llegamos al final de otro programa más de Paraguay Productivo. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta el próximo programa. Paraguay Productivo Paraguay Productivo Fue una presentación de Agua a la Costa La naturaleza te la recomienda Yerba Mate Selecta Si de hierba se trata, que sea selecta Motos Taiga Solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía Con los auspicios de Puerto Seguro Cuando usted piensa en comercio exterior, elija Puerto Seguro Lácteos los colonos Lo bueno de todos los días Coarco Paraguay Productivo Es una realización de Aventuras del Paraguay Presentado por Agua a la Costa La naturaleza te la recomienda Yerba Mate Selecta Si de hierba se trata, que sea selecta Motos Taiga Solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía Con los auspicios de Puerto Seguro Cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro Lácteos los colonos Lo bueno de todos los días Coarco Inspección técnica vehicular Con el apoyo de Óptica Garrón De Estela y Miguel Acosta Imás Desde 1907 Siempre la primera óptica del país Considerado el primer deporte de la humanidad Y con una historia de más de 5.000 años a cuestas La cetrería Fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO El 16 de noviembre del 2010 Hoy Paraguay Productivo Les cuenta más sobre la cetrería El arte de adiestrar, criar y manejar aves rapaces Acompáñenos Estoy con la actividad de la cetrería Que es el arte de entrenar a un ave rapaz Para utilizarlo en cacería Que es la naturaleza de estas aves Y yo hace 5 años que me recibí de veterinario Pero en el mundo de la cetrería estoy ya hace unos 10 años Empecé haciendo rehabilitación de aves De aves rapaces digamos que yo les curaba Porque estaban enfermas o porque tenían alguna fractura Entonces a esas aves yo les empecé curando Y bueno una vez que estaban curadas Empecé a adiestrarles A entrenarles verdad Para que esa Sí, yo soy el doctor Félix Ali Soy médico veterinario Y me dedico a lo que es la cetrería en sí Aparte de mi profesión de veterinario Que me aboqué digamos a lo que es la clínica de animales silvestres Por la pasión que tenía de estos animales Y más de las aves Entonces estoy más enfocado a lo que es clínica de aves Y aparte de eso aves puedan volver a recuperar digamos Su fisionomía normal Su actitud normal verdad Y sus ganas de cazar Y así poder reintroducirle a la naturaleza A esas aves que iban siendo recuperadas de a poco Y el adiestramiento de una rapaza en sí es bastante compleja Si bien hay aves que aprenden muy rápido Hay que saber digamos el propósito Para que uno enseña a esas aves verdad Porque están las aves que normalmente se usan para exhibiciones Aves que se usan para control de plagas Que necesitan cazar en sí verdad Entonces cada ave es un mundo aparte